Hola selváticos, en esta segunda parte del vídeo sobre picaje vamos a hablar sobre las causas comportamentales y ambientales. Dentro de las causas ambientales es muy importante la jaula, tanto la localización, que no esté a nivel del suelo porque se desproduce estrés, el tamaño de la jaula, que debe ser lo suficientemente grande, el número de individuos que hay en la jaula, si son demasiados o si por el contrario en animales que son muy gregarios viven en solitario. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta factores irritantes ambientales como puede ser el humo, el tabaco o el polvo. Es importante tener en cuenta también la humedad ambiental, que no debe de ser baja, y el fotoperiodo. Estas son las olas de luz que tiene nuestro animal. Mínimo debe tener de 11 a 12 horas de oscuridad y lo ideal es que sigamos unos ciclos naturales. Cuando se hace de noche el animal se debe de ir a dormir y cuando amanezca que se despierte. Dentro de las causas comportamentales que pueden provocar el picaje, tenemos por un lado la frustración reproductiva y las relaciones de mucho apego con el propietario. En la naturaleza las aves dedican una tercera parte de su día a buscar comida, otra tercera parte a interaccionar con el grupo y otra a acicalarse. Muchas veces las aves mantenidas en cautividad, tienen el acceso a la comida libremente, por lo que no se estimula el corajeo, no hay un enriquecimiento ambiental. La interacción con el social, con el grupo, muchas veces son animales que están mantenidos de manera individual o bien el propietario no puede dedicarles mucho tiempo. Y entonces la conducta va dirigida a un acicalamiento en exceso, que es el picaje. Si intentamos equilibrar su tiempo libre buscando comida, interaccionando con nosotros y hacer un buen acicalamiento, sobre todo favorecido a través del baño, podemos disminuir los comportamientos indeseados. En Selvática nos preocupamos por la salud de tu mascota exótica, si tienes cualquier duda puedes contactar con nosotros a través del teléfono, del mail o de redes sociales.